Consuelo, Reina del Cielo, Reina del Cielo, Lorde Sino. Quiero que acojas un tierno encanto, este mi canto del corazón. Amén. 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 por ese modelo de vida de discípulo de amarte verdaderamente gracias por los misterios de la fe los misterios de la mariología los dogmas marianos es lógico que ella esté asunta que haya sido llevada en cuerpo y alma al cielo tú ascendiste por tu propio poder y virtud ella fue llevada por los ángeles al seno del eterno padre que sea nuestra abogada en el momento de la muerte y que cuando lleguemos ante el trono del padre nos encontremos allí con el redentor de los hombres y con la abogada de los pecadores la virgen maría gracias señor por ofrecernos el cielo por la promesa de la vida eterna donde estaremos con los santos y con la virgen maría nuestra madre bendícenos señor y sana gloríficate llega a la habitación del enfermo en la clínica en la casa en cuidados intensivos devuelve la salud señor tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas amén y no A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de Amor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste el Señor el pan del cielo. Oh Dios que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el espíritu de Dios. Bendito el espíritu. Bendito el espíritu. Bendita la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su gloriosa asunción. bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado Amén Amén Lose Gracias por ver el video.